Sí, como dice, ustedes pueden llegar a Túnez sin problema, no necesitan un documento. Pasa lo mismo que nosotras, las personas centroamericanas. Para llegar a México necesitamos un documento migratorio, pero si ustedes llegan no necesitan un documento migratorio. Entonces, el racismo está por todos lados. Es muy doloroso. Cuando les comentaba que algunas de las madres entraron a territorio mexicano con una visa que después de luchar por tantos meses lograron obtener para ir a buscar a sus hijos, a tres de ellas las retuvieron más de cuatro horas en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. No les permitían ingresar aún con todos esos documentos. La visa ya tenía el lugar donde se iba a hospedar, traía el número de carpeta de investigación, fotografías de sus hijos que están desaparecidos. Y aún así las cuestionaron de una manera tan indignante las autoridades migratorias que las tuvieron tiradas en el piso sin darles ni siquiera un vaso de agua. Las madres se nos enfermaron, obviamente lo denunciamos, llamé a periodistas para que documentaran y que lo conozca todo el mundo. Pero el asunto está que solo nos quedamos con la noticia, nos quedamos, nos asusta un rato, nos indigna, pero ahí queda. Tenemos que hacer más que eso. Cuando llegan las personas acá, a Italia, pues hay que brindarles apoyo, seguir organizándonos. Supongo que ustedes que están aquí están organizados y por eso están acá, por eso se han quedado acá. Pero vemos muchas personas que van y vienen y quizá no les interesa el tema, pues seguir acercándose a esas personas, seguir difundiendo, hablando en nuestras universidades, como académicos, académicas, como estudiantes, como sociedad civil. Y es difícil seguir corriendo esta voz y acercarse a ver de qué manera podemos ayudar a las personas para evitar que esto suceda. Porque aquí se traga a las personas el mar y allá terminan en las fosas clandestinas las personas. Y no puede seguir pasando esto ni aquí ni allá, porque nosotros que no alzamos la voz, nosotros que solo vemos que está sucediendo el peligro y nos quedamos callados, entonces somos responsables de lo mismo, por no actuar, por no hacer nada. Porque seguimos en nuestra vida cómoda, que bueno, por supuesto, que haya comodidad para algunos, pero no nos podemos quedar así. No podemos quedarnos nosotros de brazos cruzados y viendo que el problema está, que hay tanto dolor a nuestro alrededor, que lo tenemos en los ojos, que lo tenemos cerca. Cuando dicen qué podemos hacer, está Caravana Migrante, este colectivo que está en Torino y que, bueno, nosotros formamos parte de ello desde hace años, ya Hugo lo explicó. Hay manera a través de ello para acercarse a las madres tunecinas, a estas madres argelinas, a tantas madres que están sufriendo, ayudarlas a hacer lo mismo que como nosotras nos hemos organizado en México, que aún seguimos en la misma situación, que cada vez va incrementando más, pero es el momento de poner un alto, porque si no vamos a llegar a un punto que esta violencia va a rebasar en estos países. Bueno, las personas que llegan traumados porque han sufrido esta violencia tan fuerte que los dejó graves con esta… La situación psicológica, psiquiátrica, como ya lo mencionaron, pues es que tenemos que brindarles ayuda, tenemos que organizarnos. Yo no sé cómo estarán organizados ustedes, pero empezar a buscar apoyo entre los psicólogos, los psiquiatras, para apoyar a estas personas para que vuelvan, para reconstruirlos y continúen con su vida, porque son personas, son seres humanos y necesitan de mucha atención. Lo mismo sucede en México y han creado albergues en donde reciben a las personas para brindarles atención alimenticia, pues todo tipo de apoyo, de quienes para que descansen y también la ayuda psicológica. Es lo primero que se hace cuando llegan a algún albergue que les brindan el apoyo psicológico. De ahí tiene que partir la ayuda porque si no, no pueden continuar. Yo creo que, como tú dices, el problema sea este, el documento, lo mismo que sucede a nosotros para ir a México, pero no viceversa. El racismo es todo el mundo, y es muy doloroso. Cuando he contado de las mujeres que han tenido esta visita humanitaria para entrar en México a buscar sus hijos, y he raccontado también de lo que sucedió. Las mujeres tenían todo, todos los documentos que le servían para entrar, pero se le habían tratado y interrogado en modo violento y vergognoso. Las mujeres no se han quedado, pero han denunciado, han denunciado, han denunciado este tratamiento. Purtroco, todo está ahí. Debemos ser más de esto. Respecto a las personas que llegan en Italia, a las personas emigrantes que llegan en Italia, es seguramente fundamental dar apoyo, organizarse. Por eso creo que siate aquí. Continuar hablando en las universidades, como sociedad civiles, como accademicas, como estudiantes y estudiantes. Amplificar la voz de las personas en movimiento, aquí en el Mediterráneo y en Sudamerica. Si restamos en silencio, en nuestra vida cómoda, somos responsables. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, lo que hace el Colletivo Carovane Migrantes. Ayuda las madres que soffran, crea relaciones. Lo mismo que hacemos nosotros en México. Si no, arriveremos a un punto de violencia donde no habrá más un punto de retorno. ¿Qué hay que hacer con las personas que llegan? Las personas que llegan, son traumatizadas, han subido danos psicológicos y psiquiatras. ¿Qué puedo hacer es iniciar a apoyarles y organizarles con psicólogos y psiquiatras en el territorio? Son personas que deben y han el derecho de continuar a vivir. En México, por ejemplo, han creado de refugio para este tipo de apoyo a las personas emigrantes. Y la primera cosa que hacer es, cuando una persona llega, darle un apoyo psicológico. Acá es importante reconocer que cuando vienen hermanas, compañeras, comunidades, niños y niñas, vienen de un pueblo que no es el modelo que tienen acá. Entonces, la salud es una atención en su, reconociendo su identidad y reconociendo lo que pasó. Tienen su propia historia y su propia memoria. Eso está en su ser. Entonces, si hay tortura, si hay violencia sexual, si hay trata, si hay miedo, si hay terror, si hay desnutrición, no es una relación solo de salud mental, sino es una salud atendiendo todo su ser, no solo su mente, ni solo su cuerpo. La desnutrición se vincula con la mente, con el espíritu y con el cuerpo. Esa salud es necesaria que la agenda migrante de salud en Italia sea de una forma directa, gratuita y con una expresión, no como gente de otro nivel. Porque yo me acuerdo, cuando llegué al Estado español, me querían dar las pastillas porque a mí me dio vértigo. Cuando me dio vértigo, entonces, yo no tenía acceso a salud, sino tenía un seguro de salud. Y entonces, me querían dar pastillas como para tenerme dormida. Yo no estoy acostumbrada a tomar pastillas. Entonces, eso es violación a mis derechos como pueblo, como con mi propia identidad. Hay que ver que sea de acuerdo a su origen, a cómo se atiende, en su idioma. O sea, yo hago así cuando hablan en italiano, pero cacho algunas palabras porque mi idioma, ahorita voy, no es castellano, es quiché. Gracias, Hugo. Allora, Lolita dice, bisogna riconoscere per prima cosa che quando un popolo arriva da noi è un popolo che ha un modello diverso di vita e quindi bisogna riconoscere la sua identità, la sua storia, la sua memoria. Persone che hanno vissuto la tortura, la violenza sessuale, la tratta, la paura, il terrore, la denutrizione devono essere curate non solo a livello di salute mentale ma a livello globale perché per esempio la denutrizione dà anche problemi psichici. Quindi l'agenda migrante in Italia deve tener conto di un'assistenza pubblica diretta e gratuita e non dobbiamo essere considerate come persone di secondo livello. Per esempio in Spagna volevano darmi delle pastiglie che mi han dato delle vertigini. Essendo psichiatra posso pensare che fossero degli antidepressivi, dei sorotoni energici. Io non sono abituato a prendere queste pastiglie, non le volevo e queste pastiglie sono delle violenze alla mia identità e quindi quando si entra in reciprocità con una persona che arriva da un'altra parte del mondo bisogna essere d'accordo con lei, spiegare, parlare, confrontarsi e farlo nella stessa lingua. Per esempio io ho imparato lo spagnolo ma la mia lingua è il chi c'è. Questo mi ricorda molto le parole di Basaglia rispetto alle parole di come dobbiamo rapportarci col diverso da noi. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. y les digo en este territorio donde está Benetton le decimos Benetton fuera del territorio Mapuche libertad al hermano al compañero al gran revolucionario Facundo Guala que está encarcelado queremos que sea libre ya justicia ya y exigimos que el estado de Argentina no lo extradite al estado de Chile así que a los dos estados a Chile y a Argentina les decimos las hermanas las Lamien los hermanos las hermanas Mapuche no están solas fuera Benetton Penso que no ci sea bisogno de tradurre comunque Lolita dice que el suo popolo es un popolo solidale y le ha enseñado la solidarietá y por esto vuole terminare vuole terminare questo incontro con un atto di solidarietá verso un altro popolo e in particolare verso il popolo Mapuche e chiede che Facundo Guala che adesso è in carcere in Argentina ma che ha delle pesanti accuse in Cile dove i Mapuche sono molto più repressi che in Argentina anche se anche lì sono repressi dice quindi noi esigiamo che Facundo Guala il rivoluzionario il guerrigliero non sia estradato esigiamo che Benetton si levi dai territori Mapuche che ha usurpato Porque vivos se lo llevaron lo queremos Porque vivos se lo llevaron vivos lo queremos Zapata vive la lucha sigue Zapata vive vive la lucha sigue sigue Gracias por quedarse hasta el final Espero que no se les olvide lo que hemos platicado esta noche y cada uno y cada una de ustedes llevan tareas Justicia por las niñas calcinadas y quemadas en el estado femminicida del mal llamado Guatemala Justicia por las niñas de Ishimuleu Porque fue el estado no fue el fuego Justicia ya Justicia por las niños las casadas que son las lo shut in el mal llamado Guatemala que en realidad si chiaman Ishimuleu y justicia porque no es estado el fuego a bruciarle sino lo stato Gracias.